¿Qué se piensa acerca del origen de la vida? Algunas aproximaciones generales en las cuales la comunidad científica suele estar más de acuerdo es, en primer lugar, que la vida es celular. Esto quiere decir que todas las formas de vida existentes a partir de la primera son células o conjuntos de células formando organismos multicelulares. Segundo, la vida es continua. Esto quiere decir que la primera célula dio origen a todas las demás formas de vida terrestre y que la vida primitiva es similar a la actual, es decir, que se rige bajo las mismas leyes naturales, pero claramente más simplificada que la actual. Además, se está de acuerdo que la vida se origina en etapas, es decir, que no hubo una generación rápida, espontánea, de la vida celular como la conocemos o incluso más simple. Se tuvo que haber originado paso por paso en un periodo de varios billones de años. Por último, necesita de materia prima, que son las biomoléculas. Las biomoléculas son los bloques que conforman la casa que podríamos analogar a la célula. Si lo vemos de esta manera, podríamos decir que los ladrillos, que son estas biomoléculas, de alguna manera que no conocemos y que tratamos de investigar, tienen que llegar a formar una casa. Con muchas habitaciones, con una estructura muy definida y un orden preciso. No se forma una casa al mezclar azarosamente los ladrillos. Y esta es la mayor dificultad que presenta el problema del origen de la vida, ya que a partir de sólo conocer cuáles son los ladrillos, no se sabe cómo se formó la casa. Existen diversas estrategias para acercarse a este problema. Dos de las principales. La primera pretende estudiar el origen de la vida desde las bases de los ladrillos hacia arriba, es decir, hacia la síntesis y la emergencia de la primera célula. En esta estrategia, herramientas como la síntesis de biomoléculas, los modelos precelulares y el planteamiento de distintos escenarios donde podrían haber ocurrido todas estas cosas. Y la segunda estrategia, que es desde arriba, desde la vida como la conocemos ahora, ir bajando hasta llegar, en lo posible, a la primera vida celular. Aquí las herramientas son el estudio de fósiles, intentar minimizar la complejidad de organismos a través de la simplificación de sus funciones. Esto quiere decir que teniendo un organismo, vamos sacándole poco a poco las funciones para ver cuáles son las mínimas con las que debe contar para llamarse organismo vivo. Ahora, han habido teorías fundantes en la historia del origen de la vida. La primera de ellas fue la de Oparini y Haldán, dos científicos que de manera independiente propusieron en 1924 y en 1929 una teoría que propone que los seres vivos son el resultado de la evolución continua de la materia. Se distingue de esta manera una etapa prebiótica, es decir, antes de la vida, que se caracteriza por la acumulación de materia orgánica simple y su transformación a materia más compleja. Y luego viene la etapa biótica, que constituye la evolución a partir de la célula primera y originaria de toda la vida que conocemos ahora. Además, esta teoría bosqueja de alguna manera la síntesis de estos compuestos orgánicos a partir de materia inerte, de materia no orgánica, es decir, materia inorgánica, principalmente de los gases atmosféricos y también de los minerales de las rocas. En 1953 Miller y Urey propusieron un ambiente acuoso y fuente de energía UV y eléctrica suficiente para transformar estos aminoácidos a partir de los gases atmosféricos inertes, que es lo que estaba expuesto ya en la teoría de Oparini y Haldán. De esta manera se empieza a imaginar el origen de la célula en ambientes acuosos como el océano primero o los ríos, producto de la condensación de agua de la atmósfera primitiva. Además, fuentes de energía importantes como los rayos, las tormentas eléctricas y los volcanes, que se caracterizaron mucho a la edad primera de la Tierra. Miller y Urey fueron los primeros que llevaron todas estas ideas al laboratorio. Realizaron una síntesis de aminoácidos, diseñaron un instrumental característico en el cual se colocan en un balón los gases que se creía que formaban la primera atmósfera, metano, amoníaco, hidrógeno y además un poco de agua. A esto le agregaron un poco de energía eléctrica y colectaron el resultado para obtener aminoácidos sencillos, principalmente glicina, que es el aminoácido más sencillo. La importancia de este experimento es que a partir de una etapa en que solo se hablaba teoría, se comenzó a hacer experimentos recreando escenarios posibles del origen de la vida en la Tierra en el laboratorio, de manera de poder descartar y orientar un poco más la investigación futura. Algunos problemas surgieron con este experimento. El primero es que Miller y Urey solamente usaron gases reductores. Lo que realmente se piensa ahora es que los gases no solamente eran reductores, sino algunos oxidantes como el dióxido de carbono y el oxígeno, además del agua y el nitrógeno. En estas condiciones, los resultados que obtuvieron Miller y Urey no podrían obtenerse. El segundo problema es que en estas condiciones acuosas, probablemente en el océano primitivo, la síntesis de las proteínas es muy difícil. Sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, es decir, son cadenas de aminoácidos, polímeros. Para formar un polímero, como una proteína, es necesario condensar, es decir, extraer agua para formar un nuevo enlace. Pero si estos aminoácidos están inmersos en un medio acuoso, ¿cómo podríamos extraer agua habiendo tanto exceso de ella? Algunos científicos que contribuyeron a los modelos precelulares fueron el doctor Lascano Herrera, Oparin y sus coacervados, Fox y sus proteinoides, y algunos otros que, de manera independiente y con teorías bastante originales, comenzaron a experimentar al abrirse las puertas al laboratorio. La pregunta fundante detrás de todas estas teorías o postulados es, ¿realmente representan lo que hubo antes de la primera célula de nuestra Tierra? Por último, algunas ideas para que pienses. ¿Qué es realmente la vida y a partir de cuándo podemos considerar que algo es vida? Es decir, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener una célula para ser considerada como tal? En segundo lugar, ¿cómo se fueron seleccionando los ladrillos para la vida que hoy en día conocemos? Se sabe, por ejemplo, que la vida actual se basa principalmente en aminoácidos de tipo L y en azúcares de tipo D. Pero una síntesis en laboratorio origina una mezcla equitativa entre ambos isómeros. ¿Cómo las células fueron seleccionando y prefiriendo más un isomero que el otro? Y por último, ¿vino la vida afuera, por ejemplo, en un meteorito? Esta es una teoría llamada panspermia y tiene evidencia que la apoya al haberse estudiado meteoritos, por ejemplo, el de Murchison y haber encontrado un poco de materia orgánica que lleva a pensar que la síntesis de biomoléculas también son probables en otros ambientes, no solo en el terrestre. Estas y muchas otras preguntas saltan siempre en temas del origen de la vida y la verdad es que es muy poco lo que se sabe al respecto de la vida y de cómo se origina. a la vida y la verdad Gracias.